Esta frontera ha sido testigo por vigésimo séptimo año consecutivo de la persistente búsqueda de Esteban Pérez Núñez, también conocido como el Marín Enamorado. Este singular hombre de 59 años ha dedicado casi tres décadas de su vida a la esperanza de encontrar el amor de su vida Cecilia. La historia de Esteban Pérez comenzó a escribirse en las calles de Nuevo Laredo hace más de un cuarto de siglo. El pasado 28 de noviembre de 2023, Esteban anunció que sería su última búsqueda, expresando la esperanza de que Cecilia, la mujer a la que ha buscado incansablemente, finalmente se acercara a él. Este 14 de febrero, día de San Valentín, Esteban Pérez Núñez regresó al monumento Los Fundadores de Nuevo Laredo. Plantado por varias horas frente al imponente monumento, Esteban llevó consigo la esperanza de encontrar a Cecilia y revivir un capítulo de su vida que ha perdurado por más de dos décadas. Su historia ha conmovido a la comunidad local, convirtiéndolo en una figura peculiar y a la vez entrañable. La perseverancia de Esteban Pérez Núñez, en su búsqueda del amor perdido, ha dejado una marca indeleble en Nuevo Laredo, convirtiéndolo en un personaje reconocido en la ciudad. A pesar de no haber obtenido resultados positivos en sus intentos anteriores, Esteban Pérez Núñez mantiene viva la llama de la esperanza y continúa inspirado con su dedicación a encontrar a su amada Cecilia. Con información e imágenes de Carlos Figueroa para Liderweb César Cruz.